Mediante este comunicado, el olinchero, los reyes magos y nuestras amigas jarrilleras queremos hacer saber al pueblo de Portugalete cuál ha sido el falso regalo del ayuntamiento a los jóvenes, desempleados, explotados, inmigrantes, parias de la tierra, desegredados del mundo, este 2014. Para denunciar esta situación nos hemos hecho pasar por las autoridades municipales para cuestionar la situación de la clase trabajadora respecto a la vivienda y visibilizar la falsedad generalizada del consistorio respecto a dicho tema colocando bandos por los portales del municipio el 23 de diciembre Gaur egun garedu económico-capitalistak haberatxe eta behartxuen arteko aldea anditzen jarraitzen du Horrela, kalitatezko bisitxabaterako minimo eskuratxeageroz eta saia goegiten saigu Capitalismoa gizakion bisitxeko inarrisko eskubideak lapurtzen dabil eta eskubide urraketa hori gasteongan, langilleongan, emakumeongan, etorkiñengan, areago chenda, goregoera, goreta larriago, abiurtus Los diferentes alcaldes y políticos, bancos, inmobiliarias, especuladores condenan la existencia de los jóvenes y trabajadoras del pueblo en favor de unas pocas personas valiéndose las hipotecas e impidiéndonos el acceso a una vivienda digna Condenan a la gente a la precariedad de por vida, teniendo que aceptar condiciones laborales inhumanas por miedo a perder el trabajo y la vivienda a la que están atados comestiendo a los trabajadores en poco más que esclavos ¿Pero qué dices? Si el otro día salió nuestro alcalde Miquel Torres en Tele7 diciendo que están trabajando en ello, ya sabes, siempre trabajando en ello Olentxero eta erregeek, etxe bisitxarako eskubidea bermatu aizatea nahi dugu Horretarako, etxe bisitxa ere duago errotika aldatxa dugu el buru Eta heraldak eta au albidecheko, ekinxa eta gorroka socialiano oñarrituko gara No laul erdaite que Portugalet en mil eirurenda largo de eta bide Etxe utxu baño gellago e gonda etxe a keraik itxen jarra itxea Bayonti, la floridako proyectua ¿Cómo es posible que un joven, que en el mejor de los casos cobra mil euros al mes tenga que pagar 600-700 euros de alquiler o hipoteca para acceder a una vivienda aceptable? Gisartean esarchen den etxebitxa política eredua Beste valore bachues bornitsa oñarritzkoa ikusten dugu Guchi bachuen onurara koden negozio xoiletik aparte Por todo lo anteriormente comentado, creemos necesaria La implantación de una política de vivienda basada en otros principios morales Lejos del actual basado en el negocio de unos pocos Etxe bisitxa eskubideada Ni casa sin gente, ni gente sin casas Urte Berrión Gracias de volumen El final es delator sinhen La implantación del agua La implantación del agua Yo humanity El agua La implantación Gracias.